Sacudidos por la masacre de nueve afroestadounidenses en una iglesia, a manos de un supremacista blanco, residentes de Carolina del Sur, se concentraron por todo el estado, expresando angustia, rabia y deseos de cambio. En una ceremonia en memoria de los feligreses muertos, muchos expresaron su indignación contra el despliegue de la bandera confederada en la capital, para muchos símbolo del racismo todavía vigente en la región. Los manifestantes planean reunirse al atardecer frente al edificio de la legislatura, donde esta bandera permanece desplegada desde la época de la guerra civil. En cuanto a Dylan Roof, de 21 años ya acusado formalmente como autor de los asesinatos, permanece detenido mientras las autoridades federales investigan la matanza como un posible acto de terrorismo doméstico. Informes divulgaron que con el ataque Roof quería desatar una guerra racial. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo el viernes que debería ser condenado a muerte si es declarado culpable. Es el peor ataque contra un lugar de culto en Estados Unidos en décadas y tiene lugar en un momento de rebrote de las tensiones raciales en varias partes del país. Las muertes han reavivado también el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.